Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos adquiridos. Si os interesa el vídeo, claro que yo os invito a venirse, 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 venirse. Lo primero que he comprado ha sido, me hacía falta un shampoo y quería cambiar. Entonces, pues en Primor, como no, pues he probado este de 3M. Este es de la gama Hidratación Intensiva con Vitamina E, ¿vale? Trae 810 mililitros y solamente me ha costado 2,99. La verdad es que es un bote bastante, bastante, bastante grandecito y el precio está muy bien. También he querido probar esta gama porque quiero que el shampoo me hidrate bien el cabello. Como sabéis, tengo mechas, tengo pelos finos, me utilizo las planchas y entonces me hace falta un shampoo que me hidrate. Y este promete que restablece la hidratación al instante del cabello. Así que ya os contaré qué tal me va. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta mascarilla de Ciaja, es una manteca de cacao para el cabello. Quería cambiar un poquito lo que son las mascarillas que estoy utilizando actualmente y por internet vi esta de Ciaja. Y es una manteca de cacao que dice que es una máscara alisante con manteca de cacao para el cabello seco y dañado. Alisa perfectamente la textura dañada del cabello, regenera profundamente sin apelmazar, ¿vale? Os la voy a abrir, ya la he abierto, ¿vale? La he utilizado una vez. Viene con este plastiquito y esta es su consistencia. La he probado una vez y la verdad que me ha gustado. Huele un poquito cacao, un poquito, tiene un olorcito agradable y la verdad me está gustando. Esta tiene 200 ml y el precio, os lo voy a decir ahora mismo, 2,90. He adquirido este que se llama Kefah, el típico Fah de limones del Caribe y la verdad, chicas, que me recuerda un montón al verano. Es que es súper verano, verano. Me gusta muchísimo, es un olor muy fresco, muy a playa, verano, paraíso. Es un olor muy fresco, genial. Lo voy a echar un poquito, a ver. Sí. Definitivamente, es el desodorante que más me recuerda al verano. Pues muy bien, también ya lo he probado y la verdad que me está gustando bastante. Y su precio, 1,49. Muy asequible. Que no se echa desodorante porque no quiere, porque económicos son. Bueno, más cositas. He vuelto a repetir con este contorno de ojos, de Bifaz, ¿vale? Tiene el factor de protección 8, 3,20 ml. Me costó 4 euros. Este es un formato, viene en un botecito, es de pasta durita, no de cristal, ¿vale? Que si se cae no se rompe. Es así. Huele bien natural. Y he repetido porque me gusta. La única pega que le pongo, os hablo de él un poquito más, un poquito más, porque ya lo he usado una vez, ya he gastado uno. La única pega que le pongo es que a veces, a veces, a veces, pues me irrita un poquito los ojitos. Pero ya sabéis que yo tengo un ojo muy sensible, con cualquier cosa se me irrita. Pero me he repetido porque me gusta, porque pienso que calidad-precio es económico y hace su función. Bueno, para el Día del Padre, como sabéis, pues le hicimos un regalito, mi niño y yo, a mi marido. Y le compramos el pack que trae Mercadona de la colonia, el Aster Sun y el desodorante de Como Tú, Como Tú Fuerza, ¿vale? Esta colonia le gusta muchísimo, a mí también, ¿vale? Porque me recuerda a una que es más cara, no sé si me recuerda, me recuerda a Jean-Paul Gaultier, me parece. Jean-Paul Gaultier o Rochelle. No, a Rochelle no, a Rochelle. Rochelle es más. Me recuerda a Rochelle Man o a Jean-Paul Gaultier, porque son así las dos muy dulzones y son el tipo de color de perfume que le gusta a él y que me gusta a mí también. Bueno, pues le compramos estas cositas que venían en un paquillín muy mono, en una cajita, yo pienso que lo habréis visto en Mercadona. Y costaba las tres cositas 8 euros, ¿vale? Y a él le gustó muchísimo porque... El siguiente producto que he comprado ha sido este anticelulítico del Mercadona, el anticelulítico con efecto frío, que dice que activa la microcirculación, mejora el drenaje y refresca y reafirma. No sé si acordáis, pero en otro hall de productos adquiridos compré el otro, el que pone el número 3, que es con efecto calor, ¿vale? Lo estoy probando, me va bien y entonces ahora pues me he decidido a probar el efecto frío, a ver qué tal. Me estáis preguntando a muchas personas que cómo estoy perdiendo el peso, qué estoy haciendo y me estáis pidiendo que haga un vídeo. El vídeo lo pienso hacer, ¿vale? Pero ahora he perdido, yo he perdido 9 kilos y quiero hacer el vídeo cuando haya perdido todo el peso que yo me he propuesto. O sea que el vídeo está ahí, apuntado en mi agendita para hacerlo en cuanto que yo vea que he perdido todo el peso que me interesa. Bueno, más cositas. Si queréis ver un poquito, un pequeño broche, un adelanto de lo que yo estoy haciendo para bajar de peso, en mi segundo canal, en el de Pandora Menchu Blog, pues hay un vídeo donde hablo con vosotras y os comento un poquito qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son mis hábitos, etcétera, etcétera. Así que si queréis ir conociendo un pequeño avance de lo que estoy realizando, pasaros por mi segundo canal, Pandora Menchu Blog. El vídeo es chanlita en el parque, también os animo a que os suscribáis porque en ese canal, pues allí muestro mis viajes, muestro mi vida cotidiana, hago retos, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, os quiero, deseo que estéis inscritas en mis dos canales. Bueno, pues estas han sido las últimas completas que he realizado. Espero que os haya gustado. Si es así, dedito arriba, comentar, suscribiros. Podéis seguirme también en mis redes sociales, en el Snapchat, en Instagram, en Facebook, ¿vale? Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por verme, por aguantarme. Y si os quiere mucho. ¡Chao!